The 21 Acá no hay fe de rata, fumamos aunque no tengamos plata No es mi culpa si se te regala tu gata, planta santa Con todo lo que yo consumo, sumo, vuelo con el humo No, me creo número uno bro, estoy haciéndolo como lo hago yo Y siempre tranqui sobre el ritmo, vuelo en los aires Buenos Aires y Colombia están en son Perdido en el callejón, así es como lo hago yo Una nueva proyección, hey bro, high definition Defíneme a mi como un profesional y esta te pillo Un brillo, un sombra en sonididad, así es como lo manipulo Nueva conexión, para la colección, Pacheco sigue en acción Conquistando el world, metiéndolo en presión Estamos fumando en lata, planeando con los parces enfriar al que delata Hay mucha rata, suelta mucha labia, el rey aplica más fiestosa labia Como push a ti, mis negros están detrás de ti Culo gordo si no soy 6ix9ine, no nada que ver con ese hit Yo no me comporto como snitch ma, ni tampoco en tono como sech Pero soy cantante de la street, o sea cantante de la checa Quieren imitar mi somberreta, vine a lo del teo y sin libreta Le hice un recorte a la escopeta, la gorra me comió la vereta A los gines mando por vereda, pa' cranky es que en silencio así se juega En la calle está todo peligroso, estamos fumándonos un chocolatoso El humo cada vez se vuelve más tenebroso, como película del oso mañoso Oiga mi socio, mucho business, mucho negocio Alto estilo en el micrófono, esta rima en la Argentina se montó Con el Cofla, con el E, con el Teo, representen el PC Vamos a rapearle otra vez, you understand man? No me complico, sigo cobrando y sumo y multiplico los billetes que entren en mi bolsillo Valentine rap es así de sencillo, plomo pa'l que no me crea y torna mesa pa'l vinilo Este B está sonando asesino, tengo en mi mesa una buena botella vino Y unos papeles que me alucinó, este es metilopropio Muchos dicen que saben y no se han fumado un opio Bacteria observada por microscopio Exportando prots, fabrico el producto ilícito A los goces fumamos con solo el sopro de un silbido En la zona destroy, son negativos los daños Por eso barreras soltamos, como un blanche carne y baño Siempre lo más popular suele ser lo más auténtico Supuestos capos, papizarros, que la fucking field shit Donde está lo puro, te aseguro, está mi secret army Aplasto en mi, un producto infinito a los zenith Telepáticamente destruyo drones que andan tras de mi Me deslogueo como neo, no me vayas a seguir Lo grande comienza, chico, está comprobado Y ya que ampliamos la onda expansiva unos cuantos metros cuadrados Misma fuerza, impacto, ahora multiplicala por cuatro Nos pierden el rastro cada vez que entramos en este antro Ya di mi ultimo gran paso, no me discutes Un tema que cumple, quejo mis disfrutes Ni a lo fake, oh she's aturde Ya, 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 ya Colección En el micrófono, Valentine's Buenos Aires y Colombia En acción C halfos Vas O Lo 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 Gracias por ver el video.